hola qué tal bienvenidos a mi canal el día de hoy voy a hacer un poco de limpieza en la casa así que me gustaría que me acompañaran voy a arreglar un poco mis plantas porque pues estas dos semanas que no estuve en casa como que mis plantas están secando así que las voy a cambiar de lugar creo que también no tuvieron el agua necesaria para mantener voy a regarlas un poquito y las voy a cambiar de lugar porque también dos de mis plantas tienen como plaga tienen como telarañas pero al momento de agarrarla así como que todo voló entonces no sé qué es lo que tienen me imagino que es una plaga pero pues no sé cómo quitarla voy a investigar para poder quitarla y bueno les platico otra cosa que me corte el cabello miren así es como me lo dejé no sé si está parejito o no porque siempre yo soy quien me lo corto entonces si me quedó mal pues ya es culpa mía pero bueno me lo dejé así no sé por cuánto tiempo porque siempre he tenido el cabello largo largo y en capas pero bueno esta vez me lo me lo dejé así así que pues eso es lo que les quería platicar y bueno una vez que ya les platicé esto voy a ponerme a escombrar y a limpiar un poquito aquí en la casa así que acompáñenme y bueno de esto es de lo que les platico que miren aquí mi planta como es que está toda blanca y al momento de mover esto es como no sé como si fuera una telaraña pero se queda pegado en el dedo es como una goma que tiene y bueno todo esto está volando por aquí miren es esto parece un algodón no sé qué plaga sea y bueno debo sacar esta planta yo creo que la voy a estar limpiando con con un poco de jabón y después le voy a echar agua pero no sé si con eso sea necesario o será suficiente para quitar esta plaga voy a retirarla porque si no me va a contagiar a mis otras plantitas que también pues me están algo están algo maltratadas miren están se estaban secando miren cómo están por aquí entonces voy a tener que arreglar estas plantas y voy a buscar una solución para quitarle toda esta plaga que tiene mi planta porque pues son varias hojas no sé por qué pasó esto pero miren son varias hojas y pues voy a revisar mis otras plantas porque puede ser que también esté pasando lo mismo no sé qué es pero si esto es una plaga miren y bueno por aquí voy a ver si estas plantitas también si están bien o también están con esa plaga pueden aparecer esta no esta no esta no esta está bien esta también como que les vuela algo aquí ay no me imagino que todas están contagiadas no sé qué puede hacer esta también como que les vuela algo aquí ay no me imagino que todas están contagiadas no sé qué puede hacer igual que la otra tiene las hojas muy muy blancas no sé qué plaga es cómo voy a quitar todo esto necesito investigar con qué puedo quitarle porque si está muy está con mucha plaga de hecho vuela como si fuera como si fueran telarañas pero bueno voy a revisar las otras y bueno esta plantita se ve que no está contagiada pero encima en esta parte de aquí se siente muy pegajosa y pues yo creo que no es normal que esté así pegajosa no sé si las limpio con jabón me da miedo que se vayan a secar pero bueno están muy mal miren se están secando tengo que arreglar esto miren miren cómo está miren cómo está y por aquí tengo mi otra planta que igual está igual miren es como telarañas y todas las plantitas pues están igual así que no sé qué voy a hacer si las saco se me van a secar porque estas plantas son de sombra y pues no sé qué qué es lo que podría hacer pero bueno voy a estar las limpiando con agua y jabón y bueno como casi todas o más bien todas están contagiadas miren cómo vuelan estas como telarañas todas están contagiadas con esta plaga entonces yo creo que voy a este a limpiarlas con jabón a ver qué pasa las voy a estar limpiando con una toallita para que no las maltrate más porque miren ya están bien maltratadas se están secando las hojas están así no sé por qué pero bueno voy a arreglar las voy a sacarlas un poquito fuera a ver qué tal y 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 aquí y bueno solamente unas hojitas secas pero se ha mantenido muy bien esta plantita no necesita tanta agua y miren todas mis plantas hasta esta tenía plaga entonces parece que ya no la tiene voy a cortarle todas las puntas que tiene por ahí y así es como me han quedado y bueno mañana yo creo que las estaré sacando un ratito al sol porque bueno también el sol les aporta un poco de vitaminas voy a dejarlas solamente unos 10 minutos y las meto para que no se me vayan a dañar más y por aquí ahorita voy a dar una limpiadita voy a barrer quitar todas estas hierbas y con la magia de mi cámara pues ha quedado completamente limpio así que ya ordené mis plantas que es el pendiente que yo tenía porque pues si requiere algo de tiempo pero bueno por fin ya lo hice ya quedaron ya están limpias y bueno solamente voy a tenerlas vigiladas para que no vuelvan a crear esa plaga bueno espero que pueda yo controlarla y si no vamos a ver qué hacemos pero bueno ya quedaron mis plantas y bueno no son plantas súper lujosas o elegantes pero a mí me gustan este tipo de plantas estas florecitas que miren ya tiene aquí sus flores y bueno me gustan porque tardan mucho tiempo así frescas vivas y bueno pasando a otra cosa miren quiero enseñarles que por aquí tengo ya mi ropa montonada en la sala solamente la lavé y la vente aquí y pues ya llegó el momento de doblarla y bueno voy a estar haciendo eso así que acompáñenme y por aquí aprovecho para mandarle un saludito a las personas lindas que siempre siempre me ven y siempre me comentan en mis vídeos les agradezco muchísimo por verme no saben lo que significa para mí porque es parte de su tiempo que dedican en ver mis vídeos así que muchas gracias a todas las personas lindas que me ven se los agradezco de corazón y Gracias por ver el video. 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 Para que me den su punto de vista. Así que nos estaremos viendo en un próximo video. Y bueno, yo me despido de ustedes. Los dejo con este video. Suscríbanse a mi canal. Compartan mis videos. Y nos vemos en uno próximo. Adiós.